Y ahora, la gramática. Esta semana seguimos con la miniserie dedicada al imperfecto. Recordemos que en las dos semanas anteriores hablamos de las acciones habituales y de las acciones que estaban en progreso en el pasado. Hoy vamos a hablar de la descripción en el pasado. Para describir en el pasado, necesitamos el imperfecto. Rylan, ¿sabes por qué? Pues, cuando decimos cómo eran las cosas en el pasado, no necesitamos decir en qué momento exacto del pasado eran así. Simplemente decimos cómo eran y punto. Claro, las descripciones no tienen principio ni final. Las cosas eran como eran y punto. Recordemos una vez más que la característica principal del imperfecto es que no expresa principio ni final. Si yo digo, Antonio tenía el pelo rizado, pero ahora es completamente calvo, no tiene pelo. Sabemos que en el pasado el pelo de Antonio era rizado. Pero ahora, en el presente, sabemos que Antonio no tiene pelo. ¿Por qué es calvo? Pero no sabemos exactamente cuándo Antonio tuvo el pelo rizado y no sabemos cuándo empezó a ser calvo. Y precisamente por esta falta de información, utilizamos el imperfecto. Está claro, ¿verdad? Clarísimo. Y podemos describir cualquier cosa. Podemos describir el pelo de Antonio, la habitación de un hotel. La habitación tenía una cama de matrimonio. La jirafa del zoológico. La jirafa estaba de pie y tenía un cuello larguísimo. La personalidad de Carolina. Carolina era una chica extrovertida, pero tenía una personalidad enigmática. El tiempo de Andalucía. En Andalucía hacía un calor insoportable. El dolor de cabeza de los lunes. Mi cabeza daba vueltas y vueltas. Otra vez era lunes. ¡Qué mareo! La situación económica de los Rodríguez durante la guerra. No había trabajo y no tenían dinero. No podían comprar comida y vivían de la caridad. El estado físico y mental de Manuel. Manuel estaba enfermo y desnutrido y tenía fiebre, pesadillas y alucinaciones. El estado de ánimo de Paco. Paco se sentía desanimado. El reciente concierto de Madonna en Barcelona. En el concierto de Madonna en Barcelona había 45.000 incondicionales de la reina del pop. La ideología política de Sofía. Sofía era anarquista y creía en la autonomía de cada individuo. Una mañana de invierno. Hacía mucho frío. Nevaba y el sol brillaba. Era una mañana hermosa. Los sentimientos de Irene por Javier. Irene estaba enamorada de Javier y quería casarse con él. El perfume de Isabel. Isabel olía a sandía. La edad de Mariano. Mariano tenía 15 años y escribía novelas policiacas. Una sensación de bienestar. El sol me calentaba la espalda y me inundaba una sensación de placer. Me sentía feliz. El miedo de Rafael. El miedo paralizaba las extremidades de Rafael. La hora del té. Eran las cinco en punto de la tarde de un día cualquiera. ¡Uy! Hablando de la hora del té. Es la hora de las expresiones.